Pura gente de doble R aquí en El Retiro, era, no que no dan nada, a ver por qué el gobierno no hace lo mismo Arre, arre, que hagan lo mismo, o da Si lo quieren o no lo quieren Pura gente de doble R aquí en El Retiro, era, no que no dan nada, a ver por qué el gobierno no hace lo mismo Arre, arre, que hagan lo mismo, o da Si lo quieren o no lo quieren Pura gente de doble R Aquí en el retiro No que no dan nada A ver porque el gobierno no hace lo mismo Arre arre que hagan lo mismo Si lo quieren o no lo quieren Pura gente de doble R Aquí en el retiro No que no dan nada A ver porque el gobierno no hace lo mismo Arre arre que hagan lo mismo Si lo quieren o no lo quieren